Un domingo llegó a casa empujado por el hambre Familia, mesa tendida y sin nada que nos falte Barbado y de ojos azules y con ropas de paisano Que el tiempo y la suciedad, inclementes, desgarraron Le ofrecimos la comida con plato cubierto, asiento Un vaso con agua fresca y una porción de respeto Agradeció, nombró a Dios, comió un poco, llevó el resto Se despidió y no volvió, pero solíamos verlo Lo cruzamos en las calles bajo lluvias, soles, vientos En verano sofocado, congelándose en invierno Débil, triste, tambaleante, consumido por el hambre Los vecinos de mi pueblo donde estaban ¿Quién lo sabe? Yo pensé en acción social, político, funcionarios Villaguay, ciudad de encuentros, si fuéramos más hermanos Este invierno se ensañó, flagelándole los huesos Como un Juan Chiviro herido, se adormeció bajo el cielo Las estrellas son testigos de su muerte Y fue la escarcha inmaculada mortaja que devoraron las ratas Se incrementan los impuestos Acción social, burocracia Los mendigos, entre tanto, se nos mueren en las plazas